El director técnico de Corraminos de la UAT, José Treviño, señaló que su equipo debe seguir con el mismo objetivo en el clausura 2016 y para el duelo ante Lobos UAT mantendrá el estilo para estar concentrados los 90 minutos. El conjunto naranja realizó trabajo físico con el profesor Mariano Filippi para dejar listo el plantel de cara al duelo de la fecha 5 con la idea de arrancar con el mismo once inicial y el parado del equipo ante el conjunto camotero este fin de semana. Una de las bajas del conjunto es la de Manuel López Mondragón, quien presenta una ruptura fibral en la parte posterior de la pierna izquierda, por lo que se espera una recuperación de 3 a 4 semanas, mientras que Eder Patiño tiene un pequeño desgarro en el muslo izquierdo que lo margina de este próximo partido. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Tras empatar en casa en el reinicio de la temporada 2015-2016 del Grupo 2 de la Tercera División Profesional, Jiquipilas Valle Verde se mentalizó para la jornada 17 en reponer esta pérdida de puntos y con gran actuación logró hacer de las tres unidades en casa de Brujos los Tuxtla, quienes salieron apaleados con marcador de 7-2. Sabiéndose superiores y con mejor fútbol que el rival, Jiquipilas atacó desde el primer minuto de juego y acusó sin cesar a la defensiva de Brujos, que terminaron por doblegarse apenas al minuto 13 de acción, cuando tras varios rebotes en el área, defendida por los veracruzanos, Valle Verde logró empujarla para el 1-0. Cuando el cronómetro apenas cruzaba el minuto 20 de acción, Jiquipilas incrementaba el resultado a 2-0 y cuatro minutos después llegaba una pena máxima para los visitantes y con lo cual anotaban el 3-0, pizarra con la cual se fueron al descanso del medio tiempo. En el desenlace del compromiso, Brujos mejoró y estuvo encima de Valle Verde, que incluso se quedó con un hombre menos, situación que aprovecharon los de casa para acercarse en el marcador por 3-1. Pero Valle Verde supo ser inteligente y con astucia cazó a su rival para aumentar su ventaja de 4-1 al minuto 80 y de ahí desencadenar un vendaval ofensivo que terminó con cuatro goles más, mientras que los de casa apenas respondieron con un gol y así finalizar la batalla con el 7-2. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Naín Gómez. Grato fue el trabajo de los clubes Chicaras y Cuba Training como selección Chiapas en la 4ª Copa Nayarit 2016, evento realizado los días 30 y 31 de enero en la pista de Ciudad Deportiva, empatada con el Instituto Nayarita de Cultura, Física y Deporte, al obtener el segundo lugar por equipos. Este evento significó el primer preparatorio para los clubes chiapanecos, que cuentan con atletas de categoría de Olimpiada Nacional y que se alistan para estar en la Copa Interasociaciones, el cual funge como clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2016. En cuanto a las actuaciones por clubes, Chicaras logró culminar este certamen con cuatro medallas de oro, seis de plata y un bronce, por conducto de los atletas Jocelyn Paniagua, Carolina Martínez y Giovanni Paniagua. En cuanto a Cuba Training, ellos colaboraron con 13 medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. Sin duda, un gran aporte el que hicieron finalmente para que el Estado se alzara con el segundo lugar por equipos, dando muestras de que los clubes están trabajando para regresar a los primeros planos nacionales al patinaje chiapaneco. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. El zaguero de León, Ignacio González, dijo que Morelia buscará a toda costa sumar puntos para salvarse del descenso y el próximo sábado estará en la cancha con este objetivo y, por ende, deben mantener la concentración en juegos existentes como este. León estará mejor plantado en la cancha, sobre todo ahora que tiene a Luis Fernando Tena, a un técnico que le gusta jugar abierto y con variante para sorprender al rival. Esmeraldas de León enfrentará este sábado a Monarcas Morelia dentro de la fecha 5 del Clasura 2016 de la Liga MX, en donde el cuadro del Bajío espera reponerse del descalabro este miércoles ante Mineros de Zacatecas dentro de la Copa MX. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Gracias por ver el video.